Nuevos y mejores servicios para ti, ahora con tu versión actualizada de Moodle. Bienvenido al video guía de uso de la plataforma educativa Moodle y su nueva versión. En este video veremos, cómo navegar en la plataforma, video para estudiantes. Para acceder a las plataformas virtuales, ingresa a www.udla.edu.es En la parte inferior, encontrarás el enlace a la página principal de la Dirección de Educación en Línea. Da clic en el enlace Aulas Virtuales. En esta sección, encontrarás un menú de las plataformas educativas. Da clic en la plataforma a la que deseas ingresar. Bienvenido a la nueva versión de tu plataforma educativa Moodle. Ahora, para ingresar, debes digitar tu correo UDLA, usuario arroba udla.edu.es y la contraseña otorgada por el Departamento de Sistemas. Este menú desplegable permite configurar tu cuenta. En el menú Preferencias, puedes editar tu perfil y cambiar las configuraciones de los mensajes que recibes de la plataforma y de tus compañeros de clase. En Calendario, puedes revisar ciertos eventos que se encuentran pendientes, como entregas, tareas, foros, etc. En Mensajes, tendrás una vista general de todos los mensajes de enviados. Junto a este ícono, aparecerá un número que representa los mensajes sin revisar. También puedes ingresar a esta sección haciendo clic en él. En Calificaciones, puedes revisar todas las notas de tus cursos. Si tienes dudas técnicas con relación a tu aula, da clic en el siguiente botón y te permitirá enviar un correo a la Dirección de Educación en Línea. Aquí encontrarás enlaces directos a la página de la Dirección de Educación en Línea, la página de la Universidad de las Américas, la página de la Biblioteca de la Universidad de las Américas. Dispones también de un menú desplegable con acceso a tu área personal y a todos los cursos en los que te encuentras registrado. En tu área personal, encontrarás una lista de todos tus cursos, un calendario con fechas de eventos remarcadas, un módulo con los eventos de tus cursos creados por tu docente. Para ingresar a tus cursos, puedes hacerlo desde el módulo Mis Cursos o desde el menú superior Mis Cursos. Bienvenido a tu curso. Puedes notar un nuevo menú. Este contiene un acceso rápido a las distintas secciones del curso como Participantes, Calificaciones, Foros, Recursos y Tareas. En cada página del curso, aparecerá la barra de navegación indicándote exactamente dónde te encuentras y brindándote una forma fácil de moverte en la plataforma. Para regresar al curso, da clic en el nombre del mismo. También, dentro de los cursos aparecerá una flecha. Esta te llevará rápidamente al final de la página. Al bajar, aparecerá este botón que te llevará a la parte superior de tu curso. En el primer bloque, Personas, puedes ver a tu profesor y a los demás participantes. Este es el módulo de Eventos Próximos. Aquí se presentarán las fechas de entregas, tareas y eventos cerca de cumplirse creados por tu docente. Este es el módulo de Administración. Aquí puedes acceder a tus calificaciones. En esta pantalla puedes revisar tus calificaciones. El módulo Calendario presenta las fechas de los eventos del curso. Puedes colocar el puntero del mouse para ver los eventos del día. En este módulo puedes realizar búsquedas en los foros. Aquí puedes encontrar noticias de interés de tu materia. Este es el módulo de Retroalimentación para que te comuniques con la Dirección de Educación en Línea. Nunca olvides cerrar tu sesión al finalizar. Hemos terminado este tutorial. Estamos para apoyarte. Suscríbete al canal de la Dirección de Educación en Línea de la Universidad de las Américas. Si deseas ver más contenido relacionado con este video, da clic aquí. En este enlace encontrarás guías de uso de plataforma. Y no olvides visitar nuestro sitio web en www.udla.edu.es